La pone sobre Andrés Álvarez otra vez con Dani Reales, campo propio, sector izquierdo. ¿Y qué estará pasando por los predios del Boyacá, chico? John Hernández cuando aquí venía otra vez Cruz, pero al primero. El primero para Boyacá, chico, pierde a derecha el marco. Sí, 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 Darío Castro. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dil Boyacá! ¡Dil Boyacá! ¡Dil Boyacá, chicos! ¡Gol de Darío Castro con la 29! ¡No, no, no, no! ¡Juan Diego Jaramillo! ¡No hay nada que hacer! ¡El balón junto a la rey en el Pascual Guerrero! ¡Boyacá, chicos! ¡Ya tiene 1 Atlético 0! ¡Qué jugada la de Wilmar Cruz! ¡Comenta Pablo Ríos en WinSport! Y qué buena triangulación también la que formaron los jugadores del Boyacá, chicos, en esta acción. Sebastián Támar habilitando a Wilmar Cruz, que había metido un buen desmarque de ruptura, picó al vacío. Levantó la cabeza y vio a su compañero llegando en soledad en el segundo palo. Darío Castro, que pone a ganar al equipo del Boyacá, chicos, 1 por 0 en este... El que libre batalla es Romir Balanta. ¡Mire cómo limpia el camino! ¡Bien! ¡Se viene el acedrezado! Aplique el freno, la está pidiendo en la mitad Kevin Londoño. Primero para Támaras, no hay fuera de lugar, detrás Londoño al marco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Kevin Londoño! ¡Vámonos, papi! ¡Gol! 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 ¡Dil Boyacá, Dil Boyacá, Dil Boyacá, Dil Boyacá, Dil Boyacá, chicos! ¡Velocidad, precisión y acierto! ¡No, no, 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 Juan Diego Jaramillo! ¡No hay nada que hacer! ¡El balón junto a la red! ¡Y aquí el Boyacá, chicos! ¡Se pone con el segundo! ¡Frente Atlético! ¡2 por 0 el resultado! ¡Comenta Pablo Río! Todo parte del pase perfecto y la visión de Romir Balanta desde la derecha, que vio absolutamente solo a Sebastián Támaras y se la puso ahí en el pie. El hombre que increíblemente estaba solo. Y combinación entre los volantes llegadores de Boyacá, Chicó, Támaras que después se la entrega limpia a Kevin Londoño, que aparecía desde atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!